Porque aunque a mucha gente no le guste reconocerlo y pocos lo digan, la causa principal de la criminalidad en Venezuela es la llegada del narcotráfico. Un duro golpe recibió la oposición de ultraderecha venezolana. Cuando los operativos iniciados por las autoridades nacionales el pasado 17 de abril concluyeron en la desarticulación de una red de narcotráfico en el estado Falcón, conocida como cartel de Paraguana, fue detenido el financista de María Corina Machado, Edison II Viedoquero, detenido por dirigir el cartel de Paraguana, y que sigue en las filas del partido 20 Venezuela. La fiscalía ahora me tiene en la mira, y ya me han hecho varios allanamientos. Un artículo publicado el día de hoy por el diario El Espectador sobre un narcotraficante que llama Memo Fantasma se informan de los contactos con el mundo criminal. Entre los personajes mencionados se encuentra la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. En el relato, el entrevistado revela que existe un narco paramilitar hasta ahora desconocido en Colombia llamado Guillermo León Acevedo, conocido como Memo Fantasma, quien, según afirma, mantuvo negocios con la ahora vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Entre muchos negocios hizo uno con hitos urbanos, propiedad de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y su esposo Álvaro Rincón. El Espectador le preguntó al investigador si la vicepresidenta fue consultada sobre estos hechos y dijo que ella lo admitió como un socio ocasional. El esposo de la vicepresidenta, Álvaro Rincón, le habría dicho al investigador que conoció a alias Memo Fantasma a través del prestamista que ha financiado campañas políticas en Bogotá, Carlos Gutiérrez. El negocio habría sido en una sociedad en la que el narco paramilitar Guillermo León, alias Memo Fantasma, puso el terreno y en el que la empresa de construcción de la ahora vicepresidenta y su esposo hicieron el edificio. Y no me importa lo que digan.